Buenos Aires y cada lugar de la corte también, porque estamos en un estudio nuevo, entonces también que se puede utilizar cada espacio de la corte también estuvo bueno como para que la gente vaya viendo y vaya conociendo un nuevo estudio para llevar. La nueva casa, ¿no? La nueva casa, porque va cambiando. Bueno, técnicamente les digo fue impecable, maquillaje, peinado, lo que han laburado la gente de arte, ahí está Fran, eh, nuestros compañeros, lo que han laburado. El cuadro que ahora, mirá, estaba Oriana Sabatini, que ahora Lizardo nos cuenta un poquito, pero en un momento vamos a ver otro de los cuadros que también estuvo muy bueno. Pero Oriana, contanos un poco cómo lo vivió. Estaba muy contenta, como les decía, estaba muy ansioso porque esta fue la primera vez que Oriana presentó su tema, Love Me Down Easy, lo presentó por primera vez, estaba muy, 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 muy contenta, no, me río de ayer, de cómo me cargaron ayer. Estaba muy contenta, como les conté ayer, vestida por Ginebra, un traje especialmente hecho para ella, se estuvo preparándose hace mucho tiempo y esta coreografía fue hecha por Mati Nap, así que se preparó mucho para esta coreografía que estuvo para mí espectacular. Y como estás viendo, ahí Oriana estaba cortando la calle Fraga, que es aquí la puerta de nuestro estudio nuevo.